¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el Gran Premio de Turquía ha anunciado el boleto de Fórmula 1 más barato del mundo. Bueno, habrá que remontarse muchas décadas atrás para igualar la propuesta del trazado normal de Stambul Park y bueno, hablemos de aquello. Bueno, que Turquía se haya sumado a la lista de los trazados que quiere celebrar su Gran Premio con público, ya lo hizo el trazado urbano del Gran Premio Rusia Sochi o más reciente el Deportimán Portugal. No debería ser una sorpresa si lo es, sin embargo, los precios que el mismo promotor de la cita ha puesto a las entradas. Bueno, acostumbrado a una de las entradas inaccesibles por sus altos costos, Stambul Park anuncia un precio que se van abajo. Bueno, ¿alguien recordaba cuando las entradas de Fórmula 1 costaban solamente 500 pesetas? Bueno, algo así como 3.000 pesos. Bueno, bueno, nadie recuerda eso, pero es poco más de lo que pagarán los asistentes del Gran Premio Turco desde 30 liras turcas o es lo mismo 3,40 euros. Bueno, y yo creo algo así como 630 millones de pesos chilenos. Los aficionados podrán adquirir precios a estas entradas para el evento. Bueno, con el lema o slogan, como quieran decir, el billete Fórmula 1 más barato del mundo. El promotor quiere honrar el 30 aniversario de su marca, una llamada Intercity, que da nombre a esta pista, si bien su actividad se dedica al arriendo de automóviles. Bueno, Stambul Park también pretende dar cobijo al menos 100.000 espectadores. En su inauguración en el año 1005 se habló de una capacidad de 125 espectadores con 25.000 espectadores en la tribuna principal. Y bueno, y una hipotética capacidad para que suba el aforo en caso de que fuera necesario. Si bien este nunca fue uno de los problemas del circuito normal asentado en la ciudad local de Tuzla, que está solamente 50 kilómetros de Stambul. Bueno, el circuito va a dar próximamente más detalles acerca del valor de las entradas y la capacidad de asistir al evento pudiéndose aplicar restricciones a los mismos aficionados provenientes de según qué zona sean. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.